Dios les bendiga, amados amigos y hermanos, vamos aquí, vamos a unir este video, ya está una grabación que no la grabamos más. Es que, por algo, por algo, hicieron casa, es aquí, vamos a ir. Por eso hicieron la capital aquí, mire. ¿Por qué? Es una ciudad aquí. ¿Sí o no? Pues sí. ¿A qué bonito te gusta? Bonito. A mí, mira todo. A mí me gusta, en lo personal a mí. Yo quisiera tener aquí una propiedad aquí. Muchos brinco nomás. Es que es una montaña, mire, se viene la capital de acá. Mira para allá. Es que está en la palina. Bueno, hay que moverme para un lado. ¿Qué? Está bien para el caído. Sí. Está bien para el caído. Es una chulada esto, tío. Mira con bandillos ahí solo. No puedo moverme mucho. ¿Ah? No puedo moverme mucho. No, pero... No, 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 no. El capital está allá abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí es donde bajamos siempre. Por ahí? Por ahí. Será que hay izquierda aquí? Mira la marca. ¿Qué pasa? Te vayas, te mando por allá. Hay gente detrás de ti también. Te van a voltear. Están volteando aquí. Tiene algo más. Creo que tienes que tener cuidado con los carros. Porque no. Flecha no te va a dar. Te va a dar recto nada más. Es que hay que esperar. Mira lo que viene de la tierra de aquí. ¿Puedes hacer esto? Es el estilo GPS. ¿Qué voy a hacer? Es que se tiró también. Es el estilo GPS. ¿Qué voy a hacer? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Tú quieres ver ese problema? ¿No? Sí. Hay carreteras grandes centrales. Aquí ya vamos a la pasar. Aquí viene atrás también. Este va a estar bien Vamos a hablar de nuevo el tráfico por allá Y nos vamos a entrar por San Martín Nos vamos a entrar por San Matías Por San Matías? Donde nos metió aquel día a Maxito ¿Te acuerdas? Tal vez por ahí no va a mandar Voy a ver cómo está ¿No te vas a salir de él? Es la constitución electrónica del perro ahorita No te cuento No te cuento Aquí vamos casi por las carreteras del mismo desierto Si recortamos un poquito que corta ya va Ajá Aquí está la bomba En este gran tráfico iba a ser media hora ¿Media hora más o cuánto? Para el otro lado era 38 minutos 38 minutos más Sí 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 No te cuento 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 ¿No te cuento? No te cuento